Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, y pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cita, la plata, con un pase, justo bellaca Humo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eras mi gata Toma la plata, fíjate una mamá Con una como usted, que hago loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina sin ti me enferme Ven, caile, peco, caime, viola que nadie lo ve Desenvolvete en el baile, como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía, y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano del Tuzzi Ahora mi poder yo tengo tu Puzzi Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metía Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el bar y tú me muestras así Dí que sí, no te decís con sí Es que me encanta cómo te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, que esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Y pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 uh Tu culo me marea Uh, 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 uh Yo sé que te reama Toma tu zicata, la plata Con un pato, justo bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Fácila, mami De eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Toma de plata Yo el Stanley Ando, picao, lloro Picao, lloro Ando, picao, lloro Picao, lloro Yo soy el barco con un flow 2050 Dímelo a ti Con el Stanley Y Cayú, Camelú His Factory Y Cayú, Camelú Y Cayú, Camelú